¿Qué tal? Bienvenidos, yo soy Kike Rodríguez y ahora les presento 10 Ways to Say No 10 Maneras de Decir No Bien, no necesariamente decir no vamos a decir 10 maneras de no estar de acuerdo con algo cuando no estás de acuerdo con algo, pues dices que no o sea, vamos a verlo de una manera desde lo más tajante hasta lo más político, hasta lo más diplomático algunas formas son un poquito groseras, pero en sí son aplicables a diferentes contextos la primera de ellas es No Way No Way, de ninguna manera ¿Sí? Vamos a pegarla por aquí esa es una manera muy tajante de decir que no o sea, simplemente No Way I Don't Think So cuando se habla rápido se dice I Don't Think So I Don't Think So Yo no lo creo así ya sabemos que decir pensar o creer es I Think en el caso contrario de que si estuvieras de acuerdo I Do Think So si lo creo así o si pienso de esa manera I Don't Think So yo no lo creo así por ejemplo I Think That The Earth Is Flat yo creo que la tierra es plana y tú dirías I Don't Think So yo no lo creo Hell No Infierno No eso no se traduce así Hell No es una forma grosera de decir que no esta expresión la debes usar recomiendo que la uses con gente conocida tal vez con tus amigos o con gente que le tengas mucha confianza porque es algo así como decir demonios no o decir rayos no pero incluso en español esto es inocente en inglés es grosero en inglés es algo así como que vete al diablo no si así lo tradujésemos al español Hell No es grosera es tajante es algo que simplemente lo dices cuando estás en completo desacuerdo no estás de acuerdo para nada Hell No y ya cuando te metes a la discusión podrás decir I'm sorry but lo siento pero o sea ya allí viene tu punto de vista ya allí viene lo que tú vas a argumentar por ejemplo si están hablando de ir al parque y otros de ir a la playa tú podrás decir I'm sorry but I love trees and nature amo los árboles y la naturaleza es mostrar simplemente tu punto de vista tu forma de pensar I totally disagree totalmente en desacuerdo I totally disagree esta expresión es también tajante necesitas tener bien claro que no estás de acuerdo para poder expresarla I totally disagree you may be right but esta es muy política muy eh formal esta manera de decir que no estás de acuerdo es darle a la gente por su lado decirle tú puedes estar en lo correcto pero yo pienso otra cosa simplemente puede decir you may be right but I think y ya podrás expresar lo siguiente o sea I think pero yo creo que otra cosa o puedes decir you may be right but from my point of view también es otra forma de decir from my point of view desde mi punto de vista I think yo creo y seguirle así puedes inclusive inclusive eh jugar un poquito mezclar expresiones como el verbo pensar creer ¿si? o también puedes decir not necessarily no necesariamente cuando alguien expresa una opinión y tú no estás de acuerdo dices not necessarily no necesariamente o sea por ejemplo cuando alguien diga eh I think that we have to go on foot creo que tenemos que ir caminando I think that we have to go on foot entonces tú dices not necessarily no necesariamente because I have my car porque tengo mi auto esa podría ser una es un ejemplo I'm afraid I disagree me temo que estoy en desacuerdo I'm afraid I disagree esta expresión se usa cuando estás teniendo una conversación muy formal tú podrás decir por sí solo I disagree pero cuando ya le metes el I'm afraid o sea me temo que estoy en desacuerdo I'm afraid I disagree ya le estás dando un poco más de formalidad that might be true but eso podría ser verdad pero yo tengo mi otra verdad y por último tenemos I'm not sure about that no estoy seguro de eso también podremos quitar el that y poner un it I'm not sure about it no estoy seguro de eso o sea no es no compartes el argumento no compartes el punto de vista ok vamos a repasarlos pronunciación no way de ninguna manera I don't think so yo no lo creo no lo creo así I don't think so hell no diablos no o sea un tajante no así medio grosero I'm sorry but lo siento pero I totally disagree totalmente en desacuerdo o sea yo estoy totalmente en desacuerdo you may be right but tú puedes estar en lo correcto pero not necessarily no necesariamente I'm afraid I disagree me temo que estoy en desacuerdo that might be true but eso podría ser cierto pero I'm not sure about that no estoy seguro de ello o también I'm not sure about it no estoy seguro de pues de eso bien amigos esto es 10 ways to say no o 10 ways to say I disagree no estoy de acuerdo en realidad es no ¿por qué? porque cuando no estás de acuerdo estás diciendo que no si les gustó el video les encargo un grandísimo like compartan y nos vemos en el próximo video que ahora son es lo contrario o sea 10 ways to say yes nos vemos no se lo pierdan hasta la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.